Hoy nos juntamos con los gimnasios, nos vamos a juntar con el centro comercial, tuvimos ayer una reunión con la intendente, los distintos secretarios también para, como veníamos relajándonos como sociedad, digamos, pedir mayor responsabilidad social y asimismo pedir el cumplimiento de los protocolos, activarlos, digamos, nuevamente, exigir ese cumplimiento de los protocolos ante esta realidad que es el aumento de casos. Básicamente, bueno, está claro, estamos hablando de espacios cerrados donde ingresan personas, ¿no? Puntualmente el último decreto provincial, ¿qué exige a este tipo de lugares para que la gente lo tenga en claro? Y las reuniones que vamos a mantener es justamente para ver, analizar el tema del pase sanitario, por ejemplo, alguien que va al gimnasio lo va a tener que acreditar desde el principio, una sola vez, que tiene el pase sanitario y ahí podrá continuar ingresando al local, digamos. Y nosotros también ir activando todo lo que es protocolos internos y trabajar sobre eso, sobre la responsabilidad social para que no perjudique nuevas restricciones, para que no perjudique el comercio local y lo que hemos logrado hasta hoy en día, digamos. Y en el caso de los comercios, Bornea, también un lugar donde por allí uno se observa que ingresa gente sin el barbijo colocado, por lo menos. Exactamente, es volver a reiterar la importancia del cumplimiento del uso del barbijo, la higienización de las manos, mantener espacios abiertos, digamos. Todo esto en pos de que no salir el día de mañana con que se restringen las actividades, digamos. Gracias.